Pues sí, la verdad que nos esperan tres partidos muy importantes y bueno, tras el punto rascado en el partido anterior pues queremos seguir la raya de victorias y no dejarnos más puntos fuera ni en casa Pues sí, el Elchi a priori no iba a salir pero ahora mismo cuenta con una plantilla individualmente muy muy buena tiene mucho potencial y poco a poco se está adaptando más a la competición y en casa esperaremos un partido muy muy complicado Bueno, el Aula lleva ya una temporada, la temporada anterior de verdad sacando mucho rendimiento de sí tiene jugadoras que a lo mejor no son muy conocidas pero sí luchan mucho, pelean mucho y siempre ha sido un rival muy temible y ahora mismo está jugando bastante bien así que esperamos nosotros también poder estar a la altura Prácticamente, pero bueno, ya te digo yo tengo mucha confianza en nuestro equipo y en que lo haremos lo mejor posible lidiaremos todo lo que tenemos de nuestro equipo y considero que lo mejor sería sacar los dos puntos pero en caso de que no, pues trataremos de no perder ningún partido Hombre, pues es difícil sacar una conclusión pero teniendo en cuenta que el Elchi es en casa y el Aula afuera considero más importante o más difícil el Aula afuera ya que la cancha esa también es muy complicada tiene una afición muy leal con ella y también va a estar muy difícil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!